No me vas a convencer de que te dé una probadita No me vas a convencer de que te dé una probadita Voy a hacerte una bombosita porque yo no nací ayer Voy a hacerte una bombosita porque yo no nací ayer Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera una rayita Si no hay boda, no hay pastel, ni siquiera una rayita Y eres una probadita y eso no se va a poder Y eres una probadita y eso no se va a poder ¡Eso te lo vas! ¡Te apuras la cosura! Toma, chaco, cubanana, que ahorita ni mañana me vas a convencer Toma, chaco, cubanana, me busco una colana que quiera porno hacer ¡No! ¡Ya me vas a convencer! ¡Hasta! Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Yo quisiera un hombre fiel y le pido a San Antonio Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Porque en vez del matrimonio quieres tu luna de miel Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Si no hay boda no hay pastel, ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Primero, te llevas al altar Y luego, la probadita Toma, tengo tu barana Enhorita ni mañana te vas a convencer Toma, tengo tu barana Me gusta una pulana que quiera por placer Toma, tengo tu barana Toma, tengo tu barana Toma, tengo tu barana ¡Woo!